¡A ti! ¿Bueno? Vi pasar mi vida por un segundo ¿Vale? Yo voy a quedar atrás ¿Vale? ¿Sabes? Toma, toma, tú no vienes Tú quédate patrullando el pueblo, vamos a probar la carroza Vale, pero ¿y el tequila que falta? ¿Eh? ¿El tequila que falta en el almacén? ¿Ese lo llevé ya yo a un lugar seguro? Sí, pero... ¡Váyase a patrullar la ciudad, tomas! Bajaros del carro, por favor Yo, yo, si todo no da más ¿Por qué no me...? Se ha quedado ¿Qué? ¿Quién le fue el gracioso que me pegó ahí algo pelazón? Ah... Finn, usted mejor vaya conmigo en la parte de adelante y que ellos dos vayan atrás Sí, sí, o... Pero no subáis Dame un segundo Ve así ¿Sabes? En plan... No, no, que vaya adelante, que yo no me fío, que a mí me crujen ahora y... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, luego tenéis que hacer lo mismo antes Claro, claro, claro Sí, sí, te he pillado, te he pillado ¿Qué? Eh, ¿Vía? ¿Qué? Ah, vale Vale, a ver Cuando usted diga Eh... Suban ya, suban ya Vale Vea, conmigo atrás Eran los... Cien de tequila, ¿no? No había más Ajá Vale Vea, usted va bien, va cómoda Ya, sí, no se preocupe, muy bien Encima vamos a tener unas vistas Encima vamos a tener unas vistas Muy bien, muy bien ¡Da, da! Como vengalos desde que atrás Bueno, por, por, bueno, por... Tira el plato De que por alguna razón... De que por alguna razón no puedo hacer nada, pues... Ni lavándote la cariña Ah, buah Eso... Ya sabes cómo llevarlo a cabo, ¿no? No Ah... Henry, ¿te encargas tú de decírselo? Henry Creo que... Eh, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes Ya... Ya me ocupo yo Vale, vale Bueno, nada, ¿y qué tal fin? Mal ¿Mal por qué? Me voy a tomar dos días de exilio ¿Qué? Eh, cosas mías A ver si cuándo lo hacen Los días de... ¿Qué tal te estás sentando en la suspensión de empleo ahí solo? Mal Ya, lo siento, pero son las medidas a tomar No, 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 ya, 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 igual Ay, Dios mío ¿Os pidieron algo más en concreto? ¿Os dijeron una hora? ¿Os dijeron una hora? ¿Os dijeron una hora? ¿Os dijeron una hora? ¿Si? ¿Si quieres? Si quieres, si querés... Lo hice yo. Es lo típico de una persona que le gusta coleccionar. Es que tienes algún bug. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Ya se lo hice. Mira, tipo, un faro que te mandes. Si quiero a gente de la ropa, no sé si no me gusta. Si quiero a gente de la ropa, tampoco. ¿Y tú no lo tienes en pantalla completa por algún motivo? Sí, sí. Es que cada quien es algo para tabular y si no es que tenéis. Miren. Y claro, eso es... Eso es raro, tío. Ah, pero eso no es el problema. Porque tabular el TAB tampoco te deja hacerlo. Sí, no. Muy gracioso. Cuando vas valente y dices, me siento como si fuera yo. No. Oye, a todo esto, siquiera saben... Bueno, a ver, igual vamos hasta allí y no están. Bueno, si no están, un viaje que hemos hecho. A ver, a lo mejor podemos... Se puede gestionar, dejámoslo ahí. Sí. Les dejamos el tequila a la puerta y una nota, ¿no? No, 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 no. No, ellos dijeron que estarían más o menos a la misma hora que es esta. Vale, vale. Que también dijeron que harían lo posible, porque también los días cambian todos. Claro. Pero aún así estarían lo máximo posible. No puedo avisar por Discord a esta gente cagando. ¿Qué os parecen las carrozas? Más adelante, y lo estoy viendo, lo más probable es que hagamos pequeños traspasos... De una comisaría a otra, aunque claro, eso abre puertas a que nos asalten. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Pero bueno, interesante. Quieren que no, nos ponemos a prueba nosotros mismos. Vale. Estoy de vuelta... Eh... Es que claro, lo que yo suelo hacer, ¿vale? Es resetear el propio juego, ¿sabes? Eh, cerrar el juego entero. Dos veces, sí. Claro, porque tú cuando has reseteado, ¿qué has hecho? Sí, he cerrado la... Bueno, no he cerrado la aplicación entera, he abierto directamente. Sí. Me has dejado bastante mejor. ¿Has hecho F8 kick? Uh-huh. Eh, no. Le he dado a escape, a salir y no le quiero ver. No, cuando te digamos lavar la cara, es F8 kick. ¿F8 kick? Kick. Sí, o sea, no lo hagas ahora porque se cierra por completo todo el trabajo. Dame un segundo, voy a ir encaminando bien la carreta. Vale, un segundo. Espérate. Es que te lo voy a hacer rolear. Vale. Ah, ya sé, ya sé lo que está pasando. ¿Qué le está pasando? Eh, porque tiene como la cara un poco sucia y se conoce que cuando se echa un agua, se echa un agua parcial. Ah, vale, paramos la carroza aquí y que... No, claro. Eh, me pasa lo mismo, por eso no me puedo dejar. Vale, pues daros el agua entera, ¿vale? Yo me quedo un momento mirando el mapa. Vale, ¿cómo es? ¿Puedo ponernos? Vale. Vale, Atoy. Eh, le tienes que... Ahí tienes que escribir kit. ¿La cual? Eh, no, kit, kit. En plan de quitar. Ah, vale, kit. Kit, es que no sé escribir en inglés. Y en cuanto lo pulses, se te va a cerrar por completo. Oh, no. Eh. Eh, vale. Eh, vale. Y ahora sí, lo reabres, te cargará todo de nuevo y entras. Ah. Porque es que si no, no carga. Es que yo lo que hacía era, me salía con el exit y cerraba el juego, tipo... Claro, pues no, lo que tienes que hacer es quitar porque es como decirle a Windows lo típico de... Eh... Esto no funciona. Cerrar. ¿Sabes? Sí. Oye, por cierto, me he puesto un poco de mala hostia cuando lo que ha pasado en la iglesia, eh. Eh... ¿Cuando Eli? Ah, sí. Eh... Escúchame. Sí, lo voy a abrir un segundo. Eh... Eh... choice. La pinta la fuerza va a destruir en marcha de oro. Hola gente. Para nada hemos hablado de nada, ¿vale? Así que no se preocupen, hola gente... Exactamente. Elteoperito no va a explotar... Exactamente... Bueno pues... Ah, a ver si me contesta el Padilla. Padillaaaaa!!! Padillaaaaaa Oja... Hay alguien en el chat que sea del Barón Rojo? Cabrones... Que tenemos una quedada Opa Me está llamando mi padre Esto plim, plam, plim Ok, tranqui Ok, tranqui Ay no, me hice mierda, no tendría que haber hecho eso ¿El qué? Es que como tengo bugueado la skin Para con el gorro se me queda máscara Cuando hago retri no se me queda el gorro Y ahora sabía tener la máscara Vaya Bueno, intento buguearlo aquí Si no creo que tienda de ropa en la zona de allí Así que Me paro en el armadillo Me meto ahí que me de la peste Y me cambio todo por la ropa aquí Me comí el suelo Bueno, me muteo A ver Verifica Arregladísimo Eh, ya te lo he dicho yo Que es que te tienes que echar una agüita Por completo Es que yo no sabía que hay que echarme una agüita Pues pregúntame Perdón, perdóname Que tienes que me arrodille aquí Perdóname, padre mí No, no hacía falta No, no hacía falta Pero hombre Gracias, gracias Voy a convertirme en un poco más salvaje ¿Qué pasa? ¿Me va a saltar al cuello? Bajad y compróbalo Bajad y compróbalo No, no. 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 Podemos evitarlo mejor. Lo que sí, vamos a coger un poco de distancia. Que si no, no se conoce. Que nos ponemos nerviosos. Y el fuego amigo es más común de lo que parece. Estamos todos ya. Porque tenemos lobos a la izquierda. No nos han visto, pero... ¿Chicos? ¿Chicos? Un segundo. Vale. ¿Chicos? La burla sobraba, ¿no? ¿El qué? Nada, nada. Al final te muerdo de verdad. Bueno, bueno. No sé, están ahí. Están tranquilos allí, ¿sabes? Pero yo lo sé. Yo me quedo así más por si acaso que por otra cosa. ¿Qué bien suena eso? ¿Por qué? Esto, mira. Eso. Ah, sí. Si lo has acogido el cariño y todo... A las armas. Ya estoy. Ah, arriba. ¿Qué ocurre? No, que hay lobos aquí a la izquierda. Pero si no molestan... Yo no molesto. ¿Sabes? Vale, vale. Ya se ha solucionado todo. Sí, sí, sí. Ya estamos. Bueno, espérese. Señor Finn, prueba a bajarse ahora. ¿Fin? Perdimos a Finn. Bueno, no les... ¿Ves? Arreglado. Pero es que todo el mundo... Bueno, pero... Uy, ¿he escuchado o...? Ah, no, eran coyotes. Bueno, sí, sigamos. Sí, sigamos. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Antes de entrar al pueblo, desarmarse. Sí, sí, sí. Pero de momento, por precaución. No, no, ahora es un suicidio quitarse nada. No, aparte, habrá otro tipo de gente bandida que no esté algo en ella, ¿sabes? Cosa que es muy normal. Hmm. O literalmente lo... Como el esquizofrénico ese que está en el desierto. ¿Hay un esquizofrénico en el desierto? Sí, pero solo ataca a los que no están por los caminos. En plan, tengo que deber vivir en algún sitio y se pone... Pero no siempre está. Pásese que es normal. ¿Te ha atacado alguna vez? Sí. Pues tendremos que ir a darle caza. Sí, pero no... No tiene buena puntilla. Sí, no. La estupidez es apuntar a la cabeza. A ver... Eh... No, pero lo que te digo... Seguir por el que no pareís. Sí, sí. Vale, vale. Vale, ya entendí. Por si acaso, ¿no? Sí. Vale. Entonces... A ver... Si algún día... Le vuelvo a atacar a lo que sea... Dígamelo y le damos... Aunque sea una pequeña caza... Que así compruebo como es. Gracias, Lago. Que yo no tienda a venir por estos lares. Y eso que tengo un rancho, ¿verdad? Sí, pero parece ser que no... Lo probé la próxima vez, pero no pasó. Parece que... Como dije, es nómada. Parece ser que... Debe ser... Debe que tenga... Costumbre estivales, puede ser. Pero... Nadie lo conoce. Eso es el problema. Puede ser que tampoco no se deje conocer. Es normal. Claro. Pero yo ya os digo... Este desierto... Nunca lo vi con tanta estructura. Solo vi armadillo cuando lo construían por primera vez. No vi ni... Ni... Cosa de tren, ni nada. No vi nada. Ni vida. Era todo... Arena. Nada de vida. Por cierto... Con todo esto... Que me acordaba ahora. ¿Habéis leído la nueva entrega de Lady Teffis? ¿La de hoy? Madre mía, de verdad. De hecho, ha sido de las primeras que he podido leer por mí. Que yo era del Club de los Desgraciados. Pues yo... Yo lo he leído, sí. Yo no voy a decir nada. Yo ya más tengo. Yo ya me re... Me he rendido con esa señora o señor. Sí. Ya te rehusas. Sí, ya me han ido mucha gente a preguntar. Lo sé. No, es mi culpa. Realmente. A ver, teóricamente yo te pedí que me invitases a un baile delante de la comisaría. Así que... Así que... Así que... Un poco culpa mía es. De hecho. Me jodí. De los dos. Bueno, de los dos. A ver, es que no puedo decirle a alguien que necesita un baile. Yo qué sé. Es que es un baile, sí. Bueno, a ver, ya, pero... Le dice ese y le gusta ir. A ver, eso es obvio. Mire con la señorita Biel, el señor Henry. Digo, es que eso... Eso sí que es necesario. Ah, claro, claro. Cómo le gusta joder a su amigo, ¿eh? Todavía no ha visto nada. Ay, Dios mío. No lo niego, no lo niego. Él también lo hacía conmigo, así que es costumbre. Yo era peor, de hecho. También os digo, no tengo mucho tiempo para ver absolutamente nada. De normal siempre llevo la placa encima y el tiempo libre y yo no nos damos la mano. ¡Bien!